Hoy nos hemos juntado aquí en Echevarrí, año 2023, en la Semana de la Ciencia. Voy a hablar al público de la inteligencia artificial, porque aunque creamos que es algo muy futurista, algo muy lejano, ya está entre nosotros y nosotras. Sobre todo, qué es la inteligencia artificial, tipos de inteligencia artificial, qué supone la inteligencia artificial y cuáles son sus beneficios, pero también los desafíos y los problemas que pueden surgir con ella. Aunque no lo creamos, cada vez que cogemos un smartphone y le preguntemos cuál es el tiempo, por ejemplo, para hoy en Echevarrí, estamos utilizando la inteligencia artificial Diablo y Ángel, ambos. ¿Qué ocurre? Que aunque los adelantos son muchos, todavía los desafíos a los que hay que hacerles frente todavía son más. Por tanto, tanto Diablo y Ángel, como Internet más o menos, tenemos lo bueno y también tenemos lo malo, al que hay que hacerle frente desafíos. El tema de las noticias falsas, vídeos falsos, los fake news, que llaman, sobre todo ese es el gran desafío, los fake news, las noticias falsas. Siempre y cuando veamos algo, lo mejor siempre contrastar la información, no quedarnos solamente con lo que vemos, sino contrastarla.